¿Qué tal? ¿Cómo está la nación? DDR, nos vestimos de gala en el programa de hoy de los duros de ruedera para recibir a una de las invitadas más importantes de esta segunda temporada. Es mujer, es luchadora, es activista, es creadora, nacida en Francia bajo el nombre de Ana María, regresó a Chile para rapear y levantar la voz por los oprimidos. Su música ha sonado en Breaking Bad, recientemente en La Jauría, ha sido recomendada por gente como Tom George de Radiohead, Iggy Poe y David Byrne de los Talking Heads, entre otros, pero para nosotros, lo más importante, sus canciones son himnos para Chile y Latinoamérica, sobre todo después del 18 de octubre del 2019, cuando Chile despertó. Es un honor presentar en esta edición, segunda temporada de los duros de roedera, a Ana Tiyú, una distinta de siempre. Hola. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo está ahí? Muy bien, gracias. Muy bien. Oye, el otro día veía una entrevista donde señalabas en estos tiempos que ha sido un carrusel de emociones para todos que una de las cosas que no extrañabas era girar. ¿Cómo te han tratado estos meses de evaneos emocionales, de cambios personales? ¿Cómo te ha tratado el confinamiento actualmente? ¿Por qué esto va cambiando toda la semana? La verdad es que es muy raro porque uno siempre se planifica de acá a tres meses, seis meses, un año, dos años, para dónde uno va, cómo uno va, de qué manera va. Y la verdad es que este último tiempo creo que ha sido totalmente lo opuesto, como planificar de acá a tres días máximo y ver para dónde uno camina y cómo camina, porque hay una inestabilidad mundial, que ni siquiera es nacional, es mundial. Y ver cómo uno se mueve dentro de esa inestabilidad es muy loco igual, como inventar la manera de tejerse desde creativamente en comunidad. Entonces ha sido muy loco, ha sido muy loco, a momentos muy bonitos y otros mucho más duros también. Creo que para la gente que somos papás también es muy duro ver a nuestros hijos sin jugar con otros niños también. Para uno cuesta mucho también articularse de manera natural desde el confinamiento. Y nada, como viviéndolo en muy montaña rusa. Hay días muy arriba, días más abajo, pero sí, es verdad, o sea, yo en lo personal no he echado de menos y que te diga como, oye, echó de menos la gira y te arriba la pelota, no. He echado de menos ver a mi amigo, a mi gente, a mi familia escogí, a mis padres, a mi amado, pero no una cosa como de extrañar el estar viajando todo el rato, no. Creo que extraño el abrazo, ese beso, por ahí va. Hablando de lazo, ¿cómo ha sido para ti esta reconexión, la residencia en Francia? Estuviste en Chile hace poco. ¿Cómo ha sido esta nueva etapa? Digo nueva, nueva etapa, pero es un reencuentro con tus raíces, con tus orígenes, que es vivir en Francia. ¿Cómo ha sido para ti ese reencuentro? Ha sido natural igual, porque era algo que quería hacer hace rato, con muchas contradicciones también, o sea, siempre es difícil encontrarse frente a un país donde una nació, pero no ha estado por muchos años, entonces la cual uno no se reconoce a ciertos momentos, me di cuenta que era mucho más, si dicelo de una manera mucho más chilena en mi humor, en mi manera de ser también, más latina también quizás, y entonces también es muy bonito como cuando uno vuelve más, no sé, más vieja, mayor, como se diga, como con esta lectura y también tomándoselo con más relajo, que el tema es antitario, que para mí ya no es un tema, sino que te construyen la cantidad de países a la cual tú vas y tú viajas y tienes la posibilidad de visitar y de colaborar, etcétera. Entonces, nada, ha sido intenso, yo creo, en todo sentido, reencontrarme con nuevas generaciones, no sé, ha sido parte de, ¿no? En reencuentro y aprendizaje, porque uno, con todos estos estímulos, con lo que está pasando y ya vamos a ahondar respecto a las reflexiones, respecto a cómo está cambiando el planeta, está cambiando la sociedad, hay giros, se siente como que esto ya no va para más, no solo en Chile, que hay un punto de quiebre súper necesario, que ocurrió un punto total en el 18 de octubre y lo que está pasando ahora, pero en el aprendizaje me llamó mucho la atención el giro, no sé si giro, pero me gustaría saber tu visión de paqué, paqué en el sentido de una canción donde hay una colaboración bien interesante con la historia, encontré notable de V.J. Sinsuela, amigo, médico, rapero del Bronx, pero lo que encuentro más llamativo aún es tu forma de ver el cancionero protesta, la música protesta pero con un tono bailable, como que toda la temática lúgubre del cancionero protesta, tú lo quieres llevar como a una forma de disfrutar también a través de los ritmos, ese siente que es como el camino que te gustaría seguir desarrollando en los próximos meses, la forma de ver la música, la mirada ciudadana que tú siempre has tenido, pero con un tono bailable, ¿te gustaría seguir explorando eso? O sea, sí, porque hay mucha música bailable de protesta, o sea, recordemos a Chico Buarque con A pesar de vos, Brasil, en general, Brasil, pensamos en Colombia, yo arroyo cuando canta la rebelión sobre la esclavitud negra en Colombia, Rubén Blade, Rubén Blade, o sea, lo que pasa es que a mí me gusta mucho bailar y me gusta mucho la risa también, entonces creo que es algo que a mí sí me interesa, digamos, a desarrollar, porque para mí es un terreno nuevo y virgen, para mí, para mí, digo bien para mí, entonces, nada, y también lo que yo considero bailable también, que es algo muy personal también, lo que yo considero que me, cómo me mueve el cuerpo de manera política también, porque el cuerpo es una herramienta política, y siempre hemos estado como, que eran dos cosas muy distintas, la cabeza y el cuerpo, y para mí no la puedo disociar, entonces, por ahí va un poco el interés, si se logra o no, otro tema, pero por ahí va el interés personal de poder como construir realidad a través del pensar y del sentir corporalmente. Bueno, la semana pasada, dentro de los hitos que hemos podido presenciar nosotros, la gente que sigue, está Lola Jauría, yo recién tuve tiempo, hace unos días, me devoré la serie, me gustó mucho el dinamismo, y me encantó lo que hiciste en Z, fuera de lo que tú ya has aportado en otros soundtracks, como el tema central de Lola Jauría, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Yo sé que la has reflejado de distintas formas, pero debe haber sido todo un mundo, ¿no? Entrar al mundo de la actuación dentro de tu círculo de lazos, eres amiga de actrices de larga data, a mí me encantó lo que hiciste en el papel de Z, esta hacker, esta hacker reaccionaria en Lola Jauría, a mí me gustó mucho el dinamismo de la serie, el tratado de la violencia en un sentido amplio, pero ¿cómo fue para ti también un mundo completamente nuevo? Fue bacán, fue bonito porque me tocó trabajar con un tremendo equipo y muchas actrices y actores de un nivel de sencilla y humildad, que para mí fue muy bonito, porque yo no soy actriz, y aparte le tengo mucho respeto a otras formas de arte, y también porque hay gente, o sea, a ser muy honesta, cuando a mí me invitan de parte de Fábula Actuar y Lucía Puenzo, que es una de las directoras, la directora principal me parece que de la serie, yo fui muy honesta, dije, este no es mi terreno, yo no la tengo idea, agradezco mucho, pero también por respeto a mis colegas actores que han estado años en la universidad y estudiando, creo que también por un tema de cuidado también me parece como muy honesto decir que no es mi terreno, bueno, me convence y tal, tomo clases, hago el trayecto natural, y me gustó mucho, la verdad, estar en un lugar que me es muy incómodo, porque claro, yo actúo de Ana Enojada, Ana Feliz, Ana Bailando, Ana Buena Palwebeo, Ana Cura, Ana lo que sea, pero Ana, desde acá es ser otra persona en otro lugar, en otro espacio, súper incómodo porque me decimos una superproducción, donde hay mucha gente trabajando, no solamente los actores, hay un equipo de producción muy grande, del camarógrafo, tramoya, continuista, etcétera, etcétera, y decir como, chuta, ¿qué estoy haciendo acá, loco? Este no es mi lugar, pero me gustó, me gustó estar en ese lugar porque dije, qué entretenido no ser yo, ser otra persona y jugar con ese personaje, y de hecho me pasó lo contrario, fue como, ¿por qué no hice esto antes? Esto es muy entretenido no ser yo, ¿no? Bueno, está la segunda temporada, Adporta. Está la segunda temporada, sí, pero no, muy bella experiencia en todos sentidos, en términos como de contenido, el guión es increíble, hay un tremendo equipo de actores, o sea, la camada de actores son todos increíbles, entonces, muy cómoda, o sea, siendo un lugar incómodo, muy cómoda también, digámoslo. Y fuera el acomodidad o también el interés por siempre explorar nuevas áreas, ¿qué te pareció también el tratado de la violencia, la violencia en un sentido amplio, qué te pareció el resultado, cómo fue la reacción desde afuera, también lo que uno anhela también, que hacer estos proyectos generen una conciencia más cortoplacista, una sociedad que está buscando, hay mucha gente que está intentando, hay un anhelo de años, mucha gente trabajando para que las nuevas generaciones logren lo que, una suerte, ¿cómo decirlo?, una refundación de una sociedad con una sexualidad más equilibrada, hay tantas causas y tantos temas para discutir, ¿qué te pareció el tratado de esos temas? A mí, quizás a diferencia de algunas críticas que han habido, me parece súper interesante que se hable de la violencia hacia la mujer y los barrios altos, me pasa todo lo puesto, leí un par de críticas que algunas puedo estar de acuerdo en desacuerdo, pero digo, es muy interesante hablar de la violencia de otro lugar, porque uno tiene súper, cuando uno ve la televisión o ve las noticias o ve los matinales, no sé, el tratamiento siempre de las noticias es como, y acá vemos cinco delincuentes, y tal, la caricatura, y es interesante ver que esta violencia también pasa en el barrio alto, y que la violencia es violencia a fin y al cabo, o sea, me contaban hace mucho en atrás, como por ejemplo, en las poblaciones, en periferia, generalmente a las mujeres les pegan, por ejemplo, cuando hay maltrato y abuso de parte de las parejas, el maltrato funciona mucho en las caras, por ejemplo, y en el barrio alto funciona de acá para abajo, pero funciona igual, entonces me parece interesante también como poner en tela de juicio o poner, por lo menos, si no es tela de juicio, poner al descubierto o en la palestra pública respecto al abuso en el barrio alto, que sí existe, que sí existe, entonces, eso a mí, en términos de serie me parece de un minuto, del minuto uno, me pareció muy interesante, en lo personal, y claro, todo lo anterior que decías tú, como el tratamiento, como funcionó el tema de la edición, del guión, podemos tener diferencias en miles de cosas, pero claro, porque una cosa que uno se cuestiona es como cuánto uno tiene que mostrar, cuánta violencia hay que mostrar, pero es terrible, pero eso existe y es peor, o sea, yo me acuerdo, textual, el primer día que me tocó ir a filmar para la jauría, que fue cuando aparece mi personaje, ese mismo día en Chile aparece la red de pedofilia, no me acuerdo el nombre, que tengo una memoria de pollo, ¿te acuerdas? Bueno, que era una red de pedofilia que de hecho el tipo se suicía, ¿te acordáis? Sí, sí, me acuerdo la noticia, pero estoy pensando en el nombre. ¿Te acordáis? Y bueno, y llegó el set de filmación y estábamos todos pálidos, y era como, la realidad, lamentablemente, parece super la ficción, o sea, esta serie parecía un copy-paste de lo que pasaba y que fue... Claro, el timing. El timing, pero también es tan terrible que no sé hasta cuándo, o sea, ojalá llegue el día en la cual, digamos, esta es una serie de ciencia ficción, y nos pasa, y no sucede, pero lamentablemente esto sucede y es incluso peor, es incluso peor que la serie. Lamentablemente. Claro. Hablemos un poco de ti, Ana, en el sentido de tu forma de ver la vida en general. Chequeando, has hecho varias entrevistas, el confinamiento ha posibilitado también de uno converse con una frecuencia mayor con artistas de distintas procedencias. Pero hay una entrevista que a mí me hizo ruido, en un buen sentido, me llamó mucho la atención revisando material de archivo, que fue por ahí por noviembre del año pasado, y fue en el país, el país de España, que hizo un perfil súper bien, súper completo, y hubo una frase dentro de una entrevista bien amplia, que se ofreció en dicho medio, es una frase que aquí, acá la tengo, es un quesito textual, yo estaba feliz rapeando, pero la fama me enajenó. No deja ser llamativa esa reflexión. Ay, me encantan los titulares, siempre son cuando los titulares... ¡Tatatatatata! ¡Bum! ¡Papá! Sí, me encantan. Bueno, siguen sumando en lectoría, y eso, bueno, pero es un medio que hace buenas entrevistas, que profundiza en historia. Yo me pregunto cómo estás lidiando con eso, cómo es para ti lidiar con la exposición en el día de hoy, fuera de estas reflexiones, porque insisto, en lo que comentabas tú en un principio, va cambiando mucho la mentalidad, va cambiando mucho el norte, va cambiando mucho las prioridades. Luego se irán a las reflexiones posteriores de la pandemia, y a dónde uno está ubicado en la vida misma. ¿Cómo lo has visto tú actualmente el tema de la exposición? ¿Cómo ha evolucionado ese sentir en tu persona? Quizás era más un tema, porque hay que poner en contexto las entrevistas. Sí, claro. Hablábamos mucho cuando yo era muy joven y tenía 20 años, y recibir fama a los 20 años es un tema. Sí. Ahora que tengo 43, me lo tomo con humor, me siento una pelotúa y una tarada, y me río de mí, o sea, es distinto, o sea, y ojalá que a los 70 me ría aún más de mí a los 40, o sea, creo que de eso se trata, como no tomarse tan en serio, o sea, sí me tomo muy en serio mi perspectiva política y mi visión, porque es lo que me construye quién soy, pero no tomarme tan en serio, o sea, a mí la maratilluda a veces me tiene hasta acá, es normal, o sea, y si no fuera así me parecía muy mala señal, para ser muy honesta. Pero, claro, es distinto cuando tú, o sea, ya que hablamos del titular, el titular, claro, hablaba cuando yo tenía 20 años que yo estaba feliz rapeando en una plaza, cagaba la risa, y Maquiza fue como inesperado, no trabajé para llegar ahí, llegó, bienvenido, pero fue como, y con eso conlleva como mucha atención pública, la cual hay que estar preparado emocionalmente, esa es la verdad, lo que pasa es que nadie lo dice, hay que estar preparado enterito, lo más estable posible, y todos somos seres inestables, pues si somos humanos, estamos llenos de yaya, trauma, familiares, todos, todas, todos, es normal, ¿no? Y la fama lo que hace es abrir esos traumas, porque lo pasa es que lo hace más público y no pasa ahí tan piola, entonces, claro, ahora me lo tomo con más humor, y hay cosas que, claro, me afectan siempre, pero si me miro en temas comparativos, me lo tomo mucho más andina también, digo, esto no es tan importante, ya se lo voy a dar más importancia, esto en verdad no tiene ninguna relevancia, la gente que me odia siempre me ha odiado, en verdad. Bueno, en redes sociales el mundo odia a todo. Sí, aparte como máquina de carne, o sea, como que de mierda, ¿no? Como que, como te vestís, como hablar, como ir a la seca, entonces, y no conoce, hay un juicio valórico muy fuerte, todos son jueces, todos son opinólogos, todos tienen la verdad, es como una sola construcción de ideología, claro, una sola construcción de ideología de la verdad, ¿no? Entonces, hay que tomárselo como es, y no construir el trabajo de uno en base a las redes sociales, las redes sociales tienen que acompañar el trabajo, no hacia al revés, o sea, y eso es lo terrible de la generación actual, que muchas veces se trata de hacer una carrera en base a la red social, no, la red social tiene que acompañarte, no así lo opuesto, entonces, por eso hay carreras que funcionan, suben muy alto y bajan muy rápido también, porque todo es muy efímero, estamos en la era de lo fácil, como que muere fácil, como que, es como, no sé, pues pienso, por ejemplo, yo soy más vieja, pero dicen como, no, esa persona lleva una carrera súper antigua, no te puedo creer cuánto lleva dos años, chuta, ya, entonces, claro, yo digo, chucha, ¿qué queda para el Zeppelin? No, no, Rolling Stone, o Miles Davis, o Coltrane, o después va para atrás a la música clásica, entonces, la sensación de la temporalidad dentro de la velocidad de las redes sociales es otra temporalidad, funciona con otro mecanismo, y todo esto lo digo para contextualizar un poco la que fue esa entrevista también. Sí, y más interesante aún es lo que señalas del corto plazo, porque hay muchos artistas que, artistas de tu escuela, de tu generación, que valoran también los códigos actuales de que uno no requiere mayor infraestructura para lanzar nuevas músicas, que es un, para mí eso es un plus absoluto, pero el contra es justamente lo que tú señalas, que es esta ansiedad que provoca en las redes sociales, esta ansiedad que provoca, oh, este single no tuvo tantos views como el otro, en pos del trabajo metódico que debería ser una carrera artística consistente. Y tú, entiendo, ahora estás con una alianza que yo considero desde afuera, monitoreando por mi pega a la industria de la música, un poco atípica, llamativa, que es este match con Industria Works, y también con Panda Artists en Europa. ¿A qué apunta eso? ¿Cuáles son las metas? Pensando que todo el plan de enero, por ejemplo, se fue a la cresta con el confinamiento, pero ¿dónde te gustaría llevar tu música? ¿Qué planes te gustaría, con lo difícil que es ahora, tú bien sabes, vaticinar los próximos meses? Pero, ¿a qué apunta esa alianza? Que yo, al menos desde afuera, insisto, se ve súper ambiciosa, súper bien construida. O sea, no sé, Panda, el güero está en el living, que es un amigo de Panda. Son amigos, o sea, yo funciono en base mucho a la intuición de guata también, como que si no fuera de esa manera, yo me cuesta mucho construirme, y ahora estoy con Altafonte, que es un sello digital, que ha sido increíble la relación con ellos, que es un sello digital que funciona con muchos artistas de todos los géneros musicales, y también me gusta eso, como que hay mucha honestidad, yo siento, no es que te van a construir una carrera, no, estamos trabajando en conjunto, o sea, yo no creo que nadie me construya mi carrera, yo tampoco construyo yo la de otro, vamos construyendo juntos, entonces ha sido un poco la decisión, y bonito a largo plazo, yo pienso mucho en relación a largo plazo, como lo corto plazista siempre me parece peligroso, porque antes la era de la inmediatez y de la inseguridad mundial, que todo es inmediato y todos estamos desconfinados y te pueden desconfinar de nuevo en dos días más, prefiero pensar como que vamos a construir algo que quizás el single próximo capaz que no funcione nada, o sea, nada está ganado, nunca nada está ganado, y el que piense que está todo ganado, no le va a durar mucho rato, porque talento en este mundo sobra, hay miles y millones de personas, mujeres, hombres, instrumentistas, que tocan increíble, cantan increíble, entonces en esta era de competencia creo que me parece que lo más honesto es como pensar algo, la honestidad, y vaya que cuesta, incluso para uno, porque uno se compara de forma natural, como en esta era de inmediatez, entonces trabajo con gente que yo considero gente íntegra, por ahí va mi trabajo también. Yo siento también, ahí me gustaría hacer tu idea, viniendo ese boom, ese espejismo que hubo en la música chilena con Maquise, con otro artista medio de los noventas, con los grandes sellos, prometiendo minas de oro, qué sé yo, con todo este boom mediático que hubo con el boom del rock chileno, como quieran etiquetarlo en la época, siento que ahora también hay un lazo de confianza más puro con los equipos de trabajo, como también se basa en justamente lo que tú construyes por un ideal, que es la amistad y la confianza por sobre otros valores quizás. Claro, sobre todo que la creatividad y el arte no es lineal, uno no está creativo todo el rato, uno no está arriba de la pelota todo el rato, uno vive, uno es un abanico de emociones, perdón, me prendí un palo santo, o sea, uno está arriba y abajo, o sea, a veces uno está súper creativo y a veces no pasa absolutamente nada, y es que soy honesto, y en otros momentos uno tenía ganas de ser creativo tampoco, y es normal y es natural decirlo, y está bien decirlo, o sea, entonces, insisto, o sea, yo siempre me digo, yo soy muy atea y no creo en la iglesia, tampoco creo en la construcción de un imperio, o sea, de un artista, a mí me gustan mucho los artistas que están, quiero hacer música hasta viejita, entonces, capaz no sea tan conocida o capaz que sí, mientras hay vida digna, dignamente lo que amo, creo que eso, de eso se trata, ¿no? Como si funciona o no funciona, bueno... Igual tú ya vienes de vuelta con varias experiencias. Obviamente me insegurizaré porque es parte de, soy una humana, pero quién sabe, o sea, insisto, hay mucha gente demasiado talentosa en este mundo, que no ha sido descubierta y que van a ser descubiertos, otros que no. ¿Quién decide quién está arriba y quién está abajo? No sé, no sé, algo... no sé. Ana, me gustaría también conversar sobre las cosas que están pasando en Chile, en el mundo, estos últimos meses, incluso previo a la pandemia, han sido movidísimos en términos sociales, la gente se está manifestando de todas las formas posibles, obviamente con este break de la pandemia. En Chile, por ejemplo, haciendo una metáfora, de alguna forma es como el cabro chico del colegio que le hicieron bullying en el sistema, el cabro chico del colegio que le hicieron bullying durante mucho tiempo, y de repente decían levantarse, pegarle un combo en el hocico a su agresor para finalmente ser escuchado con respeto. Pienso eso en lo que está pasando, esta grieta que se abrió con el maldito sistema, con el tema de la FP, el 10%, la Constitución, que es un debate que cobró un aliento impensado, cobró una fuerza impensada desde el año pasado con el estallido. Pero, ¿cómo ves tú los pasos a seguir por la ciudadanía chilena? También por giros que están pasando, hasta Alemania está siendo cuestionado, el modo alemán que uno mira, pero hay muchos países que están en esta reflexión ciudadana, que uno lleva años esperando, pero parece que finalmente van a ocurrir cambios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú este entorno general, partiendo por nuestro país, por Chile, y en la región, por situarlo en un área? O sea, es duro, es duro, porque Chile es muy duro, porque esta gente que construyó este modelo privatizado del bien común, cuando uno habla del bien común, yo soy muy honesta, yo no soy ni economista, ni matemática, ni química, yo soy solo músico, pero eso no implica que uno pueda tener una opinión respecto al país. Es como cuando alguien me dice, yo no soy músico, pero me gusta la música, bueno, pero usted tiene una opinión respecto a la música. ¿Le puede gustar, no sé, Bach? ¿Le puede gustar, no sé, Bob Marley? No hay que ser músico para que uno lo pueda apreciar y tener una opinión si un concierto estuvo bien o mal. De la misma manera, uno como ciudadano tiene el derecho y la obligación de tener una opinión respecto a lo que pasa con la situación país, porque nos afecta a todos por igual, a la hora del bolsillo, a la hora de poner a nuestro hijo en el colegio, a la hora de tener que ir a un hospital público o a la hora de cotizar. Entonces, lo terrible de este sistema es que esta gente que ha estado detrás maquineando, que es gente muy inteligente, muy brillante, ¿qué tiene que ver con el sistema neoliberal pinochetista que se instaló? Esto tiene nombre y apellido, la gente que ha sido culpable de eso tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, un ejemplo muy clave, el día lunes publiqué una cosa en Twitter como, oye, en dos días perdido gamba en la FP, porque me dijeron que sacara pantallazo. Sí, la pasaba mucha gente. Y mucha gente me contestaba como, oye, mi papá que cotiza no sé cuánto, he perdido 8 millones, y una cantidad de gente, y otra gente defendiendo, que decía como, ay, bueno, pero ¿qué te quejas? Yo estoy en fondo C y gané un 5,6% en no sé cuánto, o sea, y era como, pero a ver, ojo, yo no quiero que se espicule con mi plata, yo no quiero ganar más plata, yo quiero recibir lo justo por lo cual yo trabajé. Entonces, cuando uno habla de la acumulación, como estamos en la era de la acumulación, que todo es más, siempre más, y que se instaló tanto de tal manera en la ciudadanía chilena, no digo en todos, pero mucha gente como, ay, tenés un auto grande, o como esas cosas, no sé, estoy cachado como, ¿no eres periodista? No importa, hueona, es que, tú, di que sabías hacerla. Y pasándose a llevar a la cantidad de colegas periodistas que están detrás tuyo, entonces se instaló una cosa muy perversa en Chile, muy perversa, que es como, no importa, hazla igual, ya andas ganador. Y esa perversidad se instaló también en la economía personal de cada una de nosotros, y cada uno de nosotros, ¿no? Y de asumir como, bueno, pero aquí te quejáis, igual a veces ganáis más. El problema es cuando se están quitando... La vía, es la vía, prácticamente. Se están quitando la vía, ahí está el punto, y el problema, el me obvio para mí es el asunto, que cuando a uno le toca como conversar con esta gente es imposible dialogar, es como hablar como una muralla, es como, porque se instaló tanto el libre mercado en la educación, se instaló tanto el libre mercado en la salud, se instaló tanto el libre mercado en la jubilación, que parece que fuera normal, la normativa del libre mercado y el neoliberalismo dentro de la vida. Y ahora lo que ha hecho el coronavirus y el virus y esta pandemia, no es que Chile estaba mal, o sea, Chile quedó mal, Chile siempre estuvo mal, cayó un telón, es como que hubiera abierto el telón del teatro y dijeron ¡pum! O sea, la precariedad laboral del chino medio siempre estuvo, siempre estuvo, lo que pasa es que ahora cayó un telón. Y claro, si tú comparás con Alemania, que igual hay un sistema público que apoya y ayuda a las pymes que están... Imagínate que Alemania lo está criticando, imagínate Chile. Ah, eso iba. El punto de cuestionamiento alcanza incluso hasta los modelos que uno idealizaba como ciudadano con sentido común. Porque el mundo, lamentablemente en términos de economía, hemos asumido una economía de la acumulación y del libre mercado, y no de un buen vivir, la economía de la felicidad. Yo siempre pongo, suena súper hippie lo que te digo, pero el sistema de Bután, por ejemplo, que hay un producto, la economía del buen vivir, ¿de quién es feliz? Miramos la economía por la felicidad de la gente. Porque yo conozco un montón de gente que no son amigos cercanos, pero que ganan un montón de plata y los veo en su cotidiano como gente miserables, así como para la cagada, triste, depresivo, tratando de mantener un estatus quo social de lo que tienes que llegar a ser, y un auto 4x4, y una casa grande para demostrar lo que tú eres, socialmente, y ese hueá es insostenible, ¿cachá? Entonces, y he conocido gente que vive súper piola, y súper feliz, y como que dicen, ¿verdad? Con esto estoy feliz, y no... Entonces, cuando ese sistema se instaló desde la más tierna infancia, o desde que somos chiquititos, es difícil, porque hay que hacer un lavado, hay que hacer un lavado, y una recuperación de memoria social que es súper lenta. Entonces es interesante la nueva generación, porque están cuestionándose muchas cosas. Que quizá mi generación pasó por arriba, por miedo. O la transición, la lamentada transición también. Claro, y el resto, la anterior la mataron, o la desaparecieron, o la fusilaron, o la hicieron bolsa. Entonces es interesante romper con el adultocentrismo y volver a conversar con cabros más jóvenes, por ejemplo, que tienen otra perspectiva, y nosotros que tenemos ya, estamos en los 40, ya lentamente yendo para los 50, cuestionarnos también. Yo creo que por eso digo que la desconstrucción es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona, famosa o no famosa. Cualquier persona, y siempre que está muy construida, a mí me da siempre un poquito más la espina, en lo personal. Ana, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo siento que en tus letras, desde principios de los 90, mediados de los 90, siempre ha habido unas sensaciones, como que siempre tu mente estuvo en un estallido social, como que estas denuncias, esta forma... Por lo tanto, mi cabeza siempre estuvo en un estallido social. Eso voy, es que uno escucha... Es que a lo que voy, que por ejemplo me pasó, cuando me compré el vinilo de maquiza, la revisión que encontré muy bonita, uno escucha las letras, y te lo han dicho mil veces, aparte con el aniversario del álbum hace un rato, con esta nostalgia, que las letras siguen haciendo sentido. Muchas de las cosas que se conversaban, incluso fueron un poquito premonitorias para los medios, porque esos problemas ocurrían, y el pueblo ya los percibía hace un buen rato, con esa precariedad también de nuestra sociedad en Chile. Quiero decir que para ti, este tema, este mood del estallido social, no es una excepción, es una normalidad. Desde los 90, ¿lo sientes de esa forma, a la hora de pensar los textos, de pensar el mensaje que quieres transmitir? O sea, me pasa también cuando escucho a gente mayor que yo, pienso en Patricio Manz, pienso en Jorge González, siempre es bonito recuperar la gente anterior a uno, porque si no uno acaba como, yo lo decía, no, no, no. No, para nada. Hay gente diciendo antes que yo, Roberto Marquez, hay mucha gente, entonces, cuando podamos entender que somos un tejido, todos nosotres, nuevas generaciones, viejas de generaciones, creo que ahí vamos a avanzar, sin caer en estatuas y en dogmas, y en que yo lo dije antes que nadie, no. Uno es la construcción de mucha gente, yo siempre digo, mis casas no son solamente mías, son de mucha gente y de muchas conversiones, gente que me encendió la cabeza, que me dijo tres cosas, y guau, sino que simplemente quizás tuve más facilidad para hacerlo canción nomás, pero mis canciones son un hermoso robo de gente maravillosa que me ha influenciado de alguna u otra manera, de distintas áreas. Formado de forma implícita. Sí, más formado, y yo soy parte de esa formación, entonces es bonito eso, es bonito. Ana, yendo a tus años formativos, en pos del tiempo, ¿es cierto que cuando estabas en el jardín te hicieron cantar una canción y tú cantaste la internacional? La internacional, sí, la canté a los tres años, es mi primera canción. A los tres años, guau. Sí, y de hecho mi hija también la hace, mi papá, es parte de la familia, yo me hace la internacional en francés, en español, me hace, y me da mucho orgullo, porque la gente facha como que, salió un video, muchos de ellos dicen como, y ella aprendió a los seis años, o la internacional, y mi papá me llamó enojadísimo, y me dice, pero no, si la aprendiste a los tres. Sí, la aprendí, y por mí es parte de mi formación de casa, siempre ha sido... ¿Y qué hay de esos años cuando te encuentras con la música? Es una pregunta recurrente en estos perfiles, pero a mí me llama la atención porque no lo recuerdo, ¿cuáles fueron, te acuerdas cómo era tu pieza adolescente, con la gente de nuestra generación, yo también voy para los 40, tenía póster, tenía esos estímulos que ahora son medio raros, como de museo, ¿te acuerdas de los póster o los discos que empezaron como, a instruirte en esta pasión por la música que derivó después de una carrera impensada? Mille, escucha, yo me gusta la música, siempre digo eso, o sea, obviamente en mi casa madre siempre hay rap, siempre me gusta, es como que ahí digo, es un amor infinito, pero diría como, claro, los primeros discos eran Chico Huarque, Daniel Biglietti, me gustaban Michael Jackson, Entremedio, Public Enemy, N.W.A., después de Rap Francés, Allá, M.T.M., y después pasé por Soundgarden, fui fan de Soundgarden, fan de Nirvana, Claro, los 90, los 90, estaba en todas partes del gran chico, pero aparte de Soundgarden, lo que más me gustaba, porque aparte el loco tenía un falsedio, decía, ¿qué onda este loco? O sea, como que cantaba increíble, ¿Fuiste a alguno de sus shows en Chile? De Chris Cornett. Nunca, 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 es que aparte me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba como el bajista, creo que el bajista que era como Barbón, y este loco como ultra guapo, que era como Minito, ¿no? Pero había como una, y había una cosa muy musical, muy elegante, y nada, la manera de cantar era perfecta, ¿qué más? Nah, pues mi papá me ha escuchado un montón de Led Zeppelin. Pero ahí me hace mucho sentido, es increíble, porque me habláis de Chico Huarque, y Chico Huarque es como el horizonte, es como a la hora de los paralelismos de ver tu nueva música, Chico Huarque está en la cabeza, uno piensa, la música brasileña, la música brasileña es de la tropical, o incluso otros circuitos, siempre ha sido protesta, pero con ese mood alegre de los brasileños que uno envidia, está la cagada en el país, pero los brasileños siguen pensando en fiestas, con todo lo complicado. y la samba de a pesar de vos es como clave en eso. Exacto, exacto, y también está Public Enemy, recordando también ese concierto de Profes of Rage, cuando fuiste invitada, a un concierto que también fue súper potente, de haber sido súper cool, y fuera de eso, de Public Enemy también, de Chuck D, del hip hop combativo, el hip hop cuando también era una amenaza al establishment, con NWA en los 90, pasemos a la actualidad, y quiero saber si hay alguna artista, que te siga apasionando, llamando la atención últimamente, porque uno se pone bien nostálgico, hay un sentimiento como de nostalgia en la pandemia. ¿Una artista actual? Sí, como el cual fue el último artista, como que tú dijiste, wow, esos artistas que cuando uno era chico y tenía tiempo sin hijos, sin nada, como que empezaba. Little Sims, una rapera inglesa que me gusta mucho, y es muy joven, Little Sims, que nos tocó en un festival de gorilas en Los Ángeles, y me invitaron, y estaba toda erica, la adulta, toda la soul, estaba Little Sims, y tocamos en un escenario con Little Sims, y dije, ¿quién es esta loca? Así como, y es rap inglés, y me encanta que el hip hop inglés tiene otro switch, como la de la época rusa, Manu va después en adelante, y ella me alucina, debo decir lo que ella me alucina, y hay otra cabra que se me olvida el nombre, ahora que hay hartas chicas que las escucho, y me acuerdo, bueno, Rhapsody me gusta mucho, Baja María, John Gray, es que hay muchas, y como que las escucho, y aparte tienen un flow, la logra y como, como que, ¡tengo que ir a estudiar! Se pasaron, hay hartas cabras que son, alucinantes. Ana, casi para cerrar, pregunta más que amplia, pero llevándolo a tu realidad, fuera de la conciencia que tú siempre tienes, y la has reflejado en tus letras, vamos a esperar a ver si hay posibilidades, escuchar nueva música, como han sido los últimos avances, de un disco, que bueno, sería increíble tenerlo, escucharlo, recibirlo, pero bien sabemos que los planes de muchos con esta pandemia, están ahí en stand-by, ¿cómo es el futuro? Incierto, extraño, de ciencia ficción, impensable, y dicen que, una cosa muy interesante, dicen que la gente que logrará, entre comillas, sobrevivir la pandemia, de la crisis económica mundial, es la gente que va a tener capacidad, sea de profunda reinvención personal, es decir, si el día de mañana, quiere acercarse a ser cajero, trabajar en las viñas, o plantar tomate, creo que por ahí va, entonces, y cierto, totalmente, ¿y tu sensación en esta semana? Porque uno cambia, uno siempre tiene giro, cuando está en la casa, confinado, ¿hay optimismo actualmente? En la ANA de hoy, de esta fecha, ¿hay optimismo? ¿hay incertidumbre? Hoy día, hoy día, día martes, hoy día desperté pesimista, ayer estaba optimista, hoy día pesimista, mañana te cuento, es que por eso es la montaña, no tengo idea, no sé, hoy día pesimista, pero ahora, hace dos horas más optimista, y capaz que termine la noche, y diga, súper optimista, se puede, vamos, que sí puede, y mañana tenemos que no, mañana muerte y desolación, no es desolación, depresión, no sé, es que no es lineal, no es lineal. Ana, ¿te consideras una dura de roer? ¿Qué significa eso? Dura de roer, duros de roer el espacio, una persona, una persona distinta de siempre, es como gente que lleva su idea, una persona distinta, que rompe el molde del sistema, que rompe el molde, el molde, perdón. No creo que rompo molde, ni creo que soy, porque hay gente que para mí, como que de verdad, vive muy a un side del sistema, yo vivo en medio del sistema, con todas mis contradicciones, pero soy muy llevada a mi idea, y cuando se me mete algo, es como que imposible, como que tengo algo, y soy pofía. Bueno, eres una dura de roer, nosotros te proclamamos dura de roer, y por algo también, te invitamos a la segunda temporada, de este episodio, el Club Los Distintos de Siempre, nos escuchan en Emisor Podcasting, en Sonar, Spotify, todas las plataformas, Ana de You, vamos a estar súper, pero súper atentos, con lo que estés emprendiendo, en este bizarro 2020, ¿qué hicieron con nuestras vidas? Te agradezco todo el tiempo. No lo sé. Gracias a ti por la entrevista. Que estés súper bien. Ana de You, en la segunda temporada de Los Duros de Roer, chequen esta y todas las emisiones del Club Los Distintos de Siempre, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y plataformas de podcast, muchas gracias, chao. Gracias a ti, chao. Chau.